Comadres, imagínense de lo que nos dimos cuenta. Hace unos días apenas a Carolina Ross, ¿se acuerdan que estuvo como jurado con nosotros aquí en Tengo Talento? Pues ella muy linda, ya ven que tiene millones de seguidores, gente joven. Influenza. Exacto, se le ocurre hacer un homenaje a nuestra hermosa y amada Lupita D'Alessio. Bien. Pues obviamente lo hizo como se tiene que hacer la disquera, le avisó a los compositores porque para el caso no le tiene que avisar a Lupita porque ella no tiene los derechos. No corta ni pincha. Exactamente, pero como ven, comadre, que se súper enojó Lupita D'Alessio cuando se enteró. Y no solamente eso, a la misma Carolina Ross la bloqueó. Ay, pero eso no es de cristiana, no está leyendo la Biblia todo el tiempo, Lupita. Vean aquí nuestra información. Carolina Ross sorprendió a su público con un homenaje a Lupita D'Alessio en su nuevo material discográfico titulado Mudanzas, donde refleja su admiración y respeto por ella. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Cuando uno hace un tributo, esos son puntos que debe de tomar en cuenta, son puntos que debe de cuidar. La verdad, o sea, estudiar a milímetro a milímetro los arreglos musicales, las interpretaciones, la proyección escénica, todo eso, pues estás honrando el arte de un artista, ¿no? Su reacción de Lupita D'Alessio dio también un poquito mucho de que hablarse, haber rumorado, como que se molestó. ¿Qué tan cierto es esto? Yo la verdad no he hablado con ella ni nada. La primera vez que di la noticia fue en una radio acá en México, en XFM, y pues di la noticia, platiqué un poquito del tributo, de que me emocionaba. Ahí estuvieron contactándola para que pudiera platicar con ella, pero ella estaba ocupada en esos momentos y ya han pasado los días y la verdad es que no ha habido contacto ni nada, pero pues espero que haya escuchado las canciones, que hayan sido de su agrado y pues yo con eso me doy por bien servida. Y es que se dice que Lupita planea sacar sus éxitos y como Carolina se le adelantó, habría hecho berrinche y hasta la bloqueó de las redes. Pues sí pasó, o sea, sí. Me di cuenta que me había bloqueado de Instagram, de hecho, pero pues no sé, o sea, yo digo que a lo mejor y muchas veces los fans con el afano de lograr que ella, pues haga un comentario, a lo mejor estuvieron ahí dándole mucho, ¿no? Y ella pues a lo mejor dijo así como que, ay, no, o no sé, pues o sea, no estoy en su cabeza, ¿no? Pero creo que pudo haber pasado algo así. La verdad, este tributo se hizo de corazón y pues espero que solo haya sido cosa de redes, que se haya escuchado los temas, ojalá que le haya gustado y así. Y así nos aclaró si tras este tributo podría tener represalias legales. En mi oficina se encargan de todo eso, de tener las licencias y los derechos, todo eso en orden y pues los tributos se deciden hacer, ¿no? Yo creo que eso es decisión de cada artista. Para mí, como te digo, es una figura que ha influenciado muchísimo mi vida desde siempre. ¿Quieres mandarle un mensaje de repente a Lupita si es que te escucha? ¡Ea! Pues, ¿qué te puedo decir? Yo la amo, yo la amo, la admiro y pues nada, decirle que esto se hizo de corazón, con todo el respeto, con todo el cariño y la admiración que siempre le he tenido y pues nada más eso, ¿no? Que siempre se hacen las cosas aquí de corazón, que todo es de buena voluntad. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Bueno, es que Carolina es muy polite y ella trata de decir que, pues sí, todo está bien, pero lo que es real, y todos lo vimos, todos lo vimos, Carolina. Nosotros nos dimos cuenta antes que nadie que te hizo el puchi, te bloqueó. Pero qué torpe por Lupita, porque tiene que ayornarse, estar con las nuevas generaciones. Cuando Madonna, Rindis Fiat y Cris Aguilera crecieron, las invitó a estar junto a ella para absorber la energía de la juventud. Lupita, por Dios. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo, está aquí, completica. ¡Vamos! ¡Vamos!